Bajo las luces de una ciudad enferma Todo se vende, todo se roba Las puertas se abren uno a uno los veo entrar Buscando no te abandonar su soledad Recorro espacios tensos en una ciudad imaginaria Olvida el olvido de su tierra por toda tu patria Mezclándote, transformate Convierte tu ilusión en obsesión ¿Quién es? ¡Ey! 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 Suben extraños, viajan sueños y al llegar Nada se cumple, nada se logra Compran engaños, inventan curas, venden el mar Luchando todos en busca de algún lugar Recorro espacios tensos en una ciudad imaginaria Olvida el olvido de su tierra por toda tu patria Mezclándote, transformate Convierte tu ilusión en obsesión Oh, 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 oh ¡Ey! Eh! No, 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 no! Los números son rumorales y al Jumping ¡Es solo un número! ¡Es solo un número! ¡Es solo un número! ¡Mi ilusión ya no descansará jamás en paz! ¡Es solo un número! ¡Es solo un número! ¡Es solo un número! ¡Es solo un número! ¡Tanto tiempo ha costado volver a empezar! ¡Mi ilusión ya no descansará jamás en paz! ¡Mi ilusión ya no descansará jamás en paz! Tomo el veneno sin sentir... ¡Venden imágenes mentiras titulares! Trato de ocultarme de ese instinto caníbal que me intenta dar al morbo y la rivalidad... ¡Sentí morir! ¡Contaminar mi sangre con maldad! ¡Siento que has sembrado el daño en mí! ¡Miro con ojos turbios los hechos reales... Usas el dolor... Usas el dolor y provocas ese aire oscuro... ¡Siento que distorsiona y envenenar la realidad! ¡Viví, crecí, vi corromper mi alma al escuchar! ¡Sentí morir! ¡Contaminar mi sangre con maldad me vi! ¡Sentí morir! ¡Sentí morir! ¡Sentí morir! ¡Sentí morir! ¡Contaminar mi sangre con maldad! ¡Sentí morir! ¡Contaminar mi sangre con maldad me vi! ¡Sentí morir! Cada vez que entra... Solo lo malo queda... Revole el miedo... Haciéndolo sodiar... Sigues creyendo, intentando probar que tu veneno sirve para salvar ¡Suscríbete al canal! 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 Pienso en no desesperarme Lo que veo no es el final Solo quiero demostrarme Que de alrededor hay algo más Y estoy aquí, tratando de ser un habitante del planeta Y estoy así, queriendo tener por mí lo que antes pienso besar ¡Suscríbete al canal! 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 Llévame hasta el borde, suéltame y déjame caer, empújame y libérame a la suerte, acelérame. ¡Gracias por ver el video! 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 No queremos aburrirnos No, no, no Queremos convertirnos Solo queremos despertar A la realidad No, 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 no Mis ojos se han desangrado Ya no puedo distinguir ¿Qué es lo que es real? Aquí sentado Me inventan mil historias Cuando estás lejos Ya nada parece importar Vuelves a aparecer Tan cerca y lejos de mí Y a veces puedo ver La cruz a la realidad Difícil creer Que una vez Que una vez Fui normal La calle no me dejará Es jamás Si regresas Sácame de este lugar Hazme ajeno a la memoria Me deshace recordar Por estas calles No es tan difícil caminar Estás tan lejos Estás tan lejos Estoy tan lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelve a desaparecer tan cerca y lejos de mí Y a veces puedo ver la cruda realidad Difícil creer que una vez fui normal La calle no me dejará Escapar 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 No descansará jamás en paz Mi ilusión ya no Descansará jamás Aprendimos que el silencio destruye intentos La desidia derrumba los sueños La condición destruye la amistad Las esquinas testigos de este movimiento De canciones, sonrisas y asfalto Mantendrán en la calle esta voz Mi ilusión ya no descansará jamás en paz Mi ilusión ya no descansará jamás en paz ¿Cuánto gris ha caído? ¿Cuánto gris ha caído? ¿Cuánto gris ha caído? ¿Cuánto gris ha caído? Mi ilusión ya no descansará jamás en paz Mi ilusión ya no descansará jamás en paz Jamás en paz descansará Mi ilusión ya no descansará jamás Jamás en paz Vengador, te estás muriendo, usa el traje por última vez En visión, la ciudad te espera, monta el traje por última vez Debí dar tu vida entera, podías todo menos volar ¿Qué pasó? Hoy te preguntas, a ver qué es difícil caminar La ilusión queda atrás, apuntas tu frente y disparas, vengador Vengador Vuelves superhéroe desde el pasado, con valor dejas tu guarida Lo que queda es siempre invente, cada vez se te hace más claro La ilusión queda atrás, apuntas tu frente y disparas Donde están ahora tus enemigos, donde están ahora tus victorias Vengador, vengador, vengador Vengador, vengador 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 Vengador